Música Prácticamente cada 15 o 20 días tiene una salida, o una vez al mes, vaya. En esta sala tenemos el armario muy bonito y muy bien, que está muy digna y está ella reservada de todo el resto del edificio. Ahora hemos hecho unos cajones para guardar todos los mantos, para que estén mucho mejor estando en plano, para que no tengan pliegues y así la seda que no se corte. Los mantos tienen los buenos antiguos de tisú de plata o tisú de oro y los otros son de raso, depende, los bordados. Y luego los que no son bordados son los que la gente le está regalando, que son telas muy bonitas, pero son de aquí, de esas telas de Valencia, y francamente está muy guapa y muy bien. Estos son los que le regalan para las salidas que hace la peregrina, que se marcha a los pueblos o a las parroquias donde la solicitan. Y estos son, que son muy bonitos, porque son francamente bonitos. Cuando a ella no le gusta un manto, hace lo posible para que no le pongamos ese manto. La gente se creerá que estoy un poco mal, de mal no tengo nada. Yo le pongo un manto y si por una de esas ella dice que no le gusta, nos pondrá la pega que quieras para que nosotros pongamos. Al principio eso era un problema, pero ahora ya no. Ahora enseguida se lo quito y le pongo otro y está feliz. Aquí es donde la guardamos a la imagen peregrina. Siempre tenemos movimiento. Cuando llega, para limpiarla. Y cuando se va, para dejarla impecable. Total, que siempre estamos pendientes de ella. El esfuerzo que hacemos de venir y estar horas y horas y horas, eso no es esfuerzo. Que lo haces con tanto cariño y lo haces de corazón, como es tu madre. Yo creo que esa gente que viene, que ve desde la parte de fuera, digamos así, lo que es Valencia, cara al cariño, a la Virgen. Yo creo que en el fondo algo se les queda. En mi vida, la Virgen, te diría yo que la cosa más grande que me puede haber dado aquí abajo. Porque me ha llenado la vida, completamente. Le he dedicado también todas las horas, sin escatimarle una, se las he ofrecido y las tiene. Ella es dueña y señora mía. Es mi madre, que más puedo pedirle. Y vos marivéntes, han dado la ley.